Integrantes de la Federación de Estudiantes Dominicanos del Recinto San Francisco de Macorís solicitaron este lunes la carnetización para estudiantes del Centro Educativo, ya que de acuerdo al presidente de la Federación, Joel Martínez, un alto porcentaje de las y los alumnos no poseen el documento que los identifique como tal. Bueno, nosotros en los últimos días hemos estado haciendo toda una campaña para que le llegue a las autoridades, tanto de recinto como a las autoridades nacionales, sobre el problema de carnetización que nosotros los estudiantes de la UAS, en el caso de San Francisco de Macorís, hemos estado pasando. Nosotros tenemos aproximadamente más del 95% de los estudiantes que no cuentan con el carnet universitario, a pesar que cuando nos inscribimos por la página, y que logramos seleccionar nuestra asignatura por primera vez, se nos cobre el carnet. En otro caso se ha presentado que se le cobra una y dos veces a muchos estudiantes, sin embargo, no se ha hecho un programa de candidación para la UAS Recinto San Francisco. Nosotros hemos visto que las autoridades han iniciado un proceso de candidación para la sede central y sin ningún tipo de calendario para llevarlo a los centros regionales, por lo que nos hace pensar que las autoridades de la sede creen que la UAS llega hasta el 9 y que nosotros, los estudiantes de los centros regionales, no somos estudiantes de la universidad y que entendemos nosotros que se nos debe medir de igual manera con los estudiantes de la sede, ya que todos somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.